Mejor estar suelo, volverá en verdad, no es tan fácil, no quiero amar otra noche. No sufriste tu camino, va a seguir, esto de coger el mío, debemos acertar las cosas así. No nos sacamos daños, de un tiempo en que viste todo por ti, pero ahora ya es muy tarde.